La comunidad del paraíso, una comunidad que ha demandado por muchos años la mejoría de sus calles, donde el ayuntamiento en una primera etapa ya le ha hecho una parte de sus contenidos. Y en esta oportunidad que el gobierno ha dado, o la gente del gobierno ha estado viviendo, los barrios, y que le han cometido a las comunidades que le pondrán asfaltos a sus calles, y como el ayuntamiento incluso está apoyando ese operativo de asfalto, porque entendemos que es muy importante que a la comunidad se le mejore su calidad de vida a los ciudadanos. En ese sentido, el ayuntamiento va a continuar los contenidos de esta comunidad del paraíso, como lo va a hacer también otras comunidades, para que entonces el gobierno cumpla con sus promesas, entendiendo que cuando se le pone asfalto a una calle como esta, donde hay muchas dificultades de lodo y de polvo, pues obviamente que eso le mejora la calidad de vida a los ciudadanos, y también le agrega valor a las viviendas. Así que el ayuntamiento cumpliendo con su deber de mejorar y de invertir en las comunidades el presupuesto del pueblo, del presupuesto municipal participativo, pues tiene el compromiso de continuar ese contenido y terminar aquí en la comunidad del paraíso, para que entonces, como habíamos dicho anteriormente, para que el gobierno entonces cumpla con esa promesa que le andan vendiendo a los miembros de ese gobierno, de que le van a echar aparte. Así que nosotros nos cumplimos con esta parte, esperamos también que el gobierno cumpla con nosotros, apartando nos va, donde hay que hacer eso. Gracias.